Hola amigos, bienvenidos a la academia MDC Defense Academy Online, estoy con mi compañero Alejandro Román, cinturón negro de nuestra academia y a continuación vamos a tener el análisis con Mario Delgado donde les explicaremos todos los detalles del sometimiento de Jason Figueredo en contra de Alex Pérez, espero lo disfrutar. Ok amigos, pues tenía entonces Alex Pérez el single leg y pasa la pierna para adelante donde aquí ya no hay una defensa para el derribo, entonces entra con el wizard de Jason Figueredo, pone la mano en el piso y hace una técnica que se llama canibazano, donde entra para atacar la pierna, ahí como Alex Pérez estaba pegado con la malla, se pudo apoyar con la malla y tiene un golpe de martillo que hizo que Jason Figueredo soltara y le intenta tomar la espalda aquí Alex Pérez, aquí lo que es muy importante es que se sienta, agarra la barba y sale de cadera para meterlo en la guardia cerrada, una vez que tiene la guardia cerrada y está agarrando la barba, Alex Pérez se trata de enderezar, pero la fuerza aquí para bajar la axila del estrangulamiento es más fuerte y entró el estrangulamiento después de una excelente transición por parte del brasilo. Ok amigos, entonces de esta posición donde le entraron ante el ritmo del single leg, cuando pasa la pierna por el frente, está en una muy buena posición, a lo que hace una contra el brasileño para intentar atacar aquí la pierna. Como estaba apoyado con la malla, no se fue, no perdió la base y todo dio un golpe de martillo que hizo soltar a Dejo Figueredo para intentar escapar, aquí Alex Pérez reacciona a intentar tomar la espalda, pero le da el espacio para que Figueredo se siente, salga de cadera y agarre la barba, una vez que sale de cadera lo mete en la guardia cerrada, se trata de levantar a Alex Pérez, pero la posición es muy fuerte por parte de Figueredo que puede finalizar ahí el estrangulamiento.